hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en este caso intento lo que es el horóscopo para el signo de capricornio pero lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta segunda quincena del mes de noviembre hoy igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver capricornio que energías vienen para ti con respecto al trabajo a ver esta es una etapa donde estás en muchos cambios y siento que estás enfocándote más en ti más en trabajar tu interior más enfocándote en tus emociones en tus fortalezas obviamente en tus debilidades también trabajando tu sombra haciendo meditaciones oraciones cambios yendo al terapeuta al psicólogo al psiquiatra todo lo que tenga que ver con conocerte mejor estás en esta etapa ok es una etapa donde obviamente estás trabajando solo es una etapa individual como tal o sea que nadie te puede ayudar a resolver eso y estás trabajando por ejemplo con heridas de la infancia en situaciones de la infancia también creencias de la infancia todo lo que tenga que ver con trabajar esto obviamente para entenderlo mejor para procesarlo para liberarlo también y esto te va a ayudar mucho a mira si te fijas aquí a encontrar la raíz de ciertos bloqueos emocionales mentales energéticos etc con la carta del cinco de oros para abrir la puerta si te fijas aquí el diorofante el diorofante tiene que ver con tauro y vas a terminar y comienzas una etapa un poquito difícil porque te empiezas a enfocar en esos bloqueos porque hay que ponerle atención también esos bloqueos dónde estás bloqueado dónde estás bloqueada y obviamente para poder profundizar hay que indagar qué es lo que está bloqueado qué es lo que no llega a tu vida qué es lo que no puedes manifestar ok enfocarte en esa parte porque también tiene que ver con la oscuridad obviamente que muchas cosas que no conocemos que no sabemos y aprender obviamente a desbloquear eso como aprendiendo primero que nada a gestionar mejor las emociones a trabajarlos a las creencias vaya de nuestra mente de lo que hemos aprendido lo que hemos vivido experiencias etc pero sobre todo el diorofante tiene que ver con el signo de tauro y el planeta venus qué quiere decir esto profundizar en ti te va a ayudar a construir y alcanzar mejor tus metas construir esas metas significa manifestarlas al cual tiene que ver tauro tiene que ver con la casa 2 que es la casa de la riqueza es la casa del de tus de tus capacidades de tus recursos tus recursos materiales tu dinero tal cual cómo agarras dinero o sea a través de qué tipo de acciones agarras dinero cómo es ese dinero que llega a tu vida tal cual o sea llega en abundancia llega fuerte llega pasional llega a través de tus pasiones a través de tus dones artísticos a través de tus dones de fortaleza tus virtudes llega a través de la parte más técnica de lo que has aprendido o sea a través de qué tipo de herramientas llega a ese dinero también qué tipo de herramientas tienes obviamente qué tipo de conocimientos tienes cómo expresas ese conocimiento también y obviamente profundizar mucho en ti tiene que ver obviamente con la parte ahora sigue hablando desde lo holístico y espiritual muchos de los bloqueos que tienes con respecto al dinero y al trabajo vienen de la infancia obviamente vienen incluso de la familia si te fijas aquí estás llegando a una etapa de estar sentirte solo sola es cierto para pasar a la parte más incómoda que es decir mirar las heridas emocionales hasta encontrar esta herida sobre todo es una herida donde puede ser herida de abandono puede ser herida de qué más de rechazo también puede ser abandono rechazo y mucha soledad que siento por ahí que puede haber algún tipo de soledad en tu infancia como no te sentiste apoyado no te sentiste amado por tus padres en algún cuestión alguna cuestión o física o emocional o mental etc o energética incluso pero si la carta del hierofante o sea trabajas todo esto porque estás trabajando si te fijas aquí con meditación estás trabajando incluso con oraciones porque el hierofante tiene que ver con el sacerdote y obviamente te estás desbloqueando estás en una etapa de desbloquear tus bloqueos con la abundancia desbloquearte de manera interna profunda obviamente a nivel inconsciente a nivel energético a nivel profundo muy 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 profundo para que la abundancia para que te des cuenta que tú tienes abundancia ok eso es algo que mucha gente le pasa a nivel espiritual no tienen abundancia obviamente no abundancia no significa ser millonario de la nada sino significa que muchas veces no podemos cuando tenemos ciertos bloqueos no podemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan o no queremos aprovecharlas por miedo ok entonces esos miedos son limitantes porque te están limitando a lo mejor te dicen usted tengo un trabajo donde vas a ganar bastante bien pero pues es al otro lado de la ciudad entonces no es que está muy lejos es que la gasolina es que el coche y es que cómo le voy a hacer no tengo que levantar más temprano o voy a salir más tarde no voy a poder no sé ir a jugar fútbol con mis amigos o jugar videojuegos entonces aquí te habla mucho de esta parte de quitarte esas limitaciones mentales emocionales obviamente encontrar esa raíz y solucionar lo de raíz no lo que sería bueno por ejemplo aquí será la vida es calificación te ayuda mucho bio neuro emoción también te ayuda mucho registros acá chicos como no bien hechos bien aplicados te ayudan muchísimo limpiezas energéticas también obviamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el trabajo emocional mental psicológico obviamente psiquiátrico también crear nuevas rutinas creer en ti sobre todo todo lo que tenga que ver con el autoestima con el creer en ti creer en tus habilidades esto me habla mucho de te va a ayudar muchísimo sobre todo me habla mucho también la perseverancia porque es una característica de tauro la fortaleza la perseverancia tiene que ver con la seguridad la seguridad de creer en ti y de creer en lo que haces te va a abrir las puertas a cualquier trabajo a cualquier mundo y sobre todo a seguir aprendiendo hasta aquí el vídeo a través a lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos